Hola, soy Eli Guerra y te doy la bienvenida a este particular momento de mi música. Gracias por venir hasta aquí para leer o escucharme. Este escrito y su foto álbum es solo la introducción a un relato que deseo compartirte. Ciclos. Nunca antes tuve la oportunidad de realizar un documento visual de alguno de mis conciertos. Siempre he vivido la música desde el escenario o desde grabaciones en estudio. Mi carrera ha tenido una constante. Me exige tenacidad. Y es por ello que las buenas cosas han llegado a mí en el momento justo. No antes, tampoco después. Pareciera que este año 19 haciendo canciones debo cerrar un ciclo. Uno de los muchos que contiene mi espiral emocional. Uno que está lleno de los diferentes significados de la música que me permitió avanzar, crecer y conquistar muchas metas personales. Y aunque aún tengo un camino por recorrer haciendo lo que hago, me parece que después de hoy, todo será muy diferente para mí. Y sobre todo, para con mi visión y creación musical. Es por ello que esta etapa debía cerrarse no solo con sonidos, sino también con imágenes. Así que es deleitable para mí presentarles el primer DVD que existe en mi carrera. Y es aún más deleitable cerrar este ciclo con las canciones que he escrito desde mi adolescencia hasta hoy día. Nuevamente te doy la bienvenida a este particular momento de mi música. Ese donde nos expresamos en escenario, tocando, cantando y celebrando el poder de la música. Ciclos, un DVD sin mucho maquillaje. Más bien, uno que es la radiografía de lo que hacemos cuando compartimos la música. ¿Comenzamos? Más bien, uno que es la radiografía de lo que hacemos.